Y nosotros no escapamos, digamos, a las reglas generales de las estadísticas que se manejan en el departamento y en la provincia. Veníamos muy bien, con una curva achatada, bueno, empezaron a venir los primeros fríos, y bueno, también nos habíamos confiado y habíamos empezado a circular un poco más, y hoy estamos con un pico de 29 casos, y venimos así, un día 3, 5 casos, damos de alta 2, pero vemos y tenemos la sensación permanente de que estamos en crecimiento. Y bueno, preocupado, la verdad preocupado por la situación en la provincia, que es complicada, que es compleja en Río Cuarto, que es muy compleja en Córdoba Capital, que es compleja en Villa María, que son todos los centros que nosotros tenemos de derivación. Vamos con el tema de la presencialidad de las clases, volvemos, digamos, con la apertura de comercio en su inmensa mayoría. Esto, yo charlaba con Javier Riveri días pasados y decía una apuesta fuerte de los gobiernos del interior para mantener activas nuestras localidades, porque sin lugar a dudas es una puja entre el cuidado de la salud, los protocolos a respetar, y obviamente la necesidad económica de cada familia. Sí, es una línea muy delgada, muy difícil, son decisiones muy complejas, porque está en juego esto, está en juego la salud, ni más ni menos que la salud. Pero también está en juego las economías locales, el deterioro de todo. A mí me parece que, por ejemplo, el tema de la presencialidad de las escuelas nos va a traer un problema importante, porque si bien todos, todos los sectores vamos a padecer y padecemos consecuencias de la pandemia, me parece que todo aquello que podamos reducir la circulación sería conveniente. Más allá de las consecuencias que, por supuesto, todo el mundo queremos las escuelas, queremos la presencialidad, queremos, queremos y queremos. Pero no es queremos y queremos, es lo que se puede, es lo que podemos. Y bueno, me parece que esto nos va a traer otro pico, más allá de que sí esperamos una baja después de los nueve días, esperamos una baja para la semana que viene en todo el departamento, pero bueno, esto de las escuelas me parece que habría que pensar un poco más. Todos los días hay que ir mirando las estadísticas y viendo qué nos está pasando, cómo nos está pegando la pandemia. Creo que lo positivo, positivo de esta semana que arrancamos hoy es que van a llegar al departamento muchas vacunas y eso nos da una tranquilidad importante porque, por ejemplo, los docentes no estaban vacunados. La mayoría de los docentes de nivel secundario en nuestra localidad no estaban vacunados, llegaron en este listado, así que eso nos motiva bastante. Pero bueno, si a eso le podemos agregar, circular lo menos posible, podríamos mantener este equilibrio entre las economías locales y mantener o tratar de achatar la curva de casos.